La Caringa La Caringa La Caringa Para bailar la caringa hace falta un buen salón Para bailar la bien bailada con el acordeón Para bailar la caringa hace falta un buen salón Para bailar la bien bailada con el acordeón Toma, toma, toma la caringa Toma, toma, toma la caringa A los viejos, a las ligeritas Toma, toma, toma la caringa A los viejos, a las ligeritas Toma, toma, toma la caringa A los viejos, a las ligeritas Toma, 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 toma la caringa